Hola, soy Salomón Amar, tecnólogo médico en oftalmología y como equipo guapo queremos desearle un buen inicio de vacaciones y aprovechando eso darles unas recomendaciones y tips para cuidar nuestra salud visual. Como los niños están mucho tiempo en pantalla, uno de los problemas principales que se producen en oftalmología es que el ojo cuando está haciendo trabajo cercano genera una contracción de los músculos oculares para poder enfocar lo que está viendo delante de una pantalla, tanto celular como computador o televisión. Es por ello que puede producir molestias visuales, tanto lagrineo, cansancio, ojo rojo. Trabajar con pantalla en un ambiente con poca iluminación o no iluminación adecuada puede traer problemas visuales. También no hacerlo en condiciones adecuadas puede provocar o llevar a un inicio de una miopía o desarrollar una miopía avanzada en un paciente que puede estar controlado. Hay que fijarse bien en nuestros niños o adultos cuando ellos estén trabajando o jugando en pantalla, que no se refrieguen mucho los ojos, que parpadee mucho o se acerque mucho las cosas son motivos de precaución, por lo que debe estar atento a esas señales. Hola, mi nombre es Pia Barrera, también tecnóloga médica en oftalmología de la unidad de UAPO y yo le voy a hablar sobre las recomendaciones que nosotros podemos ofrecer para que ustedes cuiden su salud visual. Una de ellas es siempre importante el tema de la luz natural. Siempre es ideal que cuando estemos ocupando pantallas siempre tengamos una luz natural ambiente. Ya las luces artificiales no es tan recomendable. Además de eso, nosotros recomendamos una regla del 20-20-20 que es ideal que cada 20 minutos que estamos trabajando frente a una pantalla hagamos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies. Es que estén alrededor de 6 metros hacia adelante mirando algo al frente. Descansamos los 20 segundos y después volvemos a trabajar de cerca. Es ideal que los niños durante el día se expongan al menos dos horas diarias a la luz del sol, a la luz natural, para que así puedan tener un buen desarrollo visual. Si algún familiar o hijo presenta alguno de los problemas o síntomas mencionados anteriormente, es bueno que se acerquen a médicos del CESFAM para que ellos hagan derivación hacia la unidad UAPO y poder tener su evaluación. Recordarles también que la UAPO está ubicada en Arturo Prat 653 frente al Banco de Chile en San Vicente. En los horarios de lunes a jueves entre 8 a 5 de la tarde, el día viernes entre 8 a 4. Así que los invitamos a seguir nuestros consejos y cuidar de nuestra salud visual. ¡Gracias!